Bienvenidos a este canal informativo Noticias al Día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar conectados con lo que pasa a última hora. Ucrania anunció la destrucción de más de 300 drones de fabricación iraní utilizados por Rusia. Los artefactos aéreos se han convertido en un arma clave en el arsenal de Putin para remeter infraestructuras energéticas cruciales. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. Ucrania ha derribado más de 300 drones iraníes hasta el momento, dijo el portavoz de la Fuerza Aérea en una sesión informativa el viernes. Los drones se han convertido en un arma clave en el arsenal de Rusia durante su conflicto en Ucrania y se han utilizado a menudo en el último mes para remeter infraestructuras energéticas cruciales. El régimen de Irán ha negado las acusaciones de Ucrania Occidente de que está suministrando drones a Rusia. Las defensas antiaéreas ucranianas han derribado 300 drones camisaques desde el 13 de septiembre, fecha en que se detectó el primero de esos aparatos que fue abatido en la región de Kharkiv. Según el portavoz del comando de la Fuerza Aérea, el ejército ruso estaba usando estos drones en oleadas en función de sus cálculos estratégicos, pero ha empezado a utilizarlos menos debido a que empieza a menguar el número de aparatos de que dispone. Desde el 13 de septiembre, cuando el primer drone camisaque derribado, hasta hoy tenemos más de 300 drones camisaque. Las informaciones del estamento militar siguen en una declaración del presidente del país, Zelensky, en el último de sus habituales mensajes emitidos de madrugada, donde afirmaba que desde el inicio de la invasión rusa, Ucrania ha sufrido más de 8.000 arremetidas aéreas. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Muchas gracias por estar acá. Noticias al día. En este punto a Juan Rodríguez Garat, almirante de flota retirado. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Esta respuesta, bueno, es una prueba más de la tensión que hay en la región, pero ¿nos tenemos que preparar para ver todavía más tensión? ¿Para continuar viendo estos ensayos bélicos? No lo creo. Corea es un país muy particular, una mezcla de una monarquía casi feudal del siglo XVIII con un Estado comunista. Es muy difícil prever lo que va a hacer, pero todo lo que hace en el fondo es para mantenerse por fuera del mundo, mantenerse dentro de sus propias fronteras sin tener relación con los demás. Estas pruebas no son nuevas, las ha hecho muchas veces y en general Estados Unidos, Corea del Sur han respondido con moderación a todas estas pruebas y Japón también, con lo cual no creo que el mundo tenga en este momento por qué preocuparse de este nuevo frente. Tampoco teniendo en cuenta que Corea del Norte en lo que llevamos de año ha lanzado 39 misiles, tampoco tenemos que pensar que podría estar preparándose para un nuevo ensayo nuclear. Es posible que sí, pero siempre sería un ensayo nuclear interno en la propia Corea o va contra todos los tratados internacionales, pero insisto que Corea siempre ha ido por libre y aunque esas pruebas no deberían hacerse, tampoco van a perjudicar grandemente al mundo. Bueno, esto no ha gustado en Estados Unidos, ha obligado al país norteamericano a posicionarse, a mantener desplegados ese portaaviones del que hablábamos, portaaviones nuclear en la zona. Sí, tampoco es nuevo la presencia de los portaaviones nucleares americanos, es la primera respuesta estratégica que tiene Estados Unidos, para eso los tiene, para hacer sentir su presencia en los lugares donde debe hacerlo y para que esta amenaza que siempre suponen los estados que van por libre, los estados fallidos como Corea, pues se mantenga dentro de los límites razonables y no pase de ahí. Lo que hemos visto desde el inicio de la guerra en Ucrania, desde la invasión Rusia en Ucrania, ¿cómo Corea del Norte ha simpatizado todavía más con Rusia y con China? Sí, Corea del Norte hará cualquier cosa que pueda sorprender al mundo en general y de hecho es el único país del mundo hasta ahora que ha reconocido los falsos referándums de independencia y luego anexión a Rusia de las cuatro regiones de Ucrania, pero insisto en que la voz de Corea no es una voz respetada por la comunidad internacional, cabe esperar de ella cualquier cosa. Y seguimos hablando de la guerra ahí en Ucrania, Kiev sigue avanzando en el sur y en el este del país, Moscú responde con ataques de misiles de largo alcance, ¿cuál sería la técnica o la táctica que podría salvar a Putin después de todo lo que estamos viendo? A Putin prácticamente no hay nada que le pueda salvar más que el tiempo. El tiempo y el ir perdiendo suficientes zonas para conseguir una frontera que él pueda defender. El problema que tiene Putin no tiene fácil solución, tiene un frente de 1.300 kilómetros con muy pocos soldados para tratar de mantenerlo. Por mucho que tire de la manta cuando lo atacan en un lado, descubre otro y le atacan luego por el otro lado. Sus fuerzas están en retroceso tanto en el norte como en el sur, en Jarsón. El avance ucraniano de los últimos dos días ha sido prácticamente una prueba de que el ejército ruso se está desmoronando. Las reservas que movilizar no llegarán a tiempo para corregir esto, pero sí que le permitirán probablemente defender parte del territorio actualmente ocupado, sobre todo la que está más cerca de la frontera rusa y más en el corazón del Donbass, donde verdaderamente la independencia tiene cierto apoyo popular. Y sobre seguridad, sobre esa protección ante lo que pueda pasar en esta guerra, le pregunto sobre esa propuesta de Alemania a España, unirse en ese escudo europeo antimisiles. ¿Ese escudo puede protegernos ante un eventual ataque ruso? No, no está hecho para eso. Está hecho para poder interceptar misiles de tecnologías no tan avanzadas ni de tanto alcance. En general, cuando se habla de escudos de misiles, el que existe en Europa, que es prácticamente casi todo el norteamericano, pero que cede a la OTAN, está destinado a interceptar misiles en pequeñas cantidades y de prestaciones relativamente modestas como los que puede tener Corea del Norte o Irán. No Rusia, Rusia tiene demasiados misiles y además misiles intercontinentales que vuelan mucho más alto de lo que estas defensas, estos escudos tácticos que podemos nosotros construir con la tecnología actual pueden interceptar. No es ninguna amenaza para Rusia, Rusia no estaría preocupado por eso. Si Alemania tiene algún interés en crear un escudo antimisiles, no es pensando en Rusia, sino pensando en conseguir una cierta independencia estratégica de la Unión Europea frente a la OTAN. Algo que, en cierta medida, interesa a todos los países europeos, a Estados Unidos y a la propia OTAN. Juan Rodríguez Garat, almirante de Flota Retirada. Amigos de videos, Mundo, Kim Jong-un sigue mostrando su poderío bélico. En las últimas horas lanzó dos nuevos misiles nucleares cerca de Japón. Es de esta forma que incrementan el mundo las acciones bélicistas. ¿Será que, como muchos expertos advierten, en definitiva estamos yendo hacia un conflicto a escala global? Estos lanzamientos de misiles por parte de Corea del Norte serían una respuesta a los últimos ejercicios militares conjuntos llevados adelante entre Estados Unidos, Corea del Sur y Japón. El líder norcoreano Kim Jong-un ha señalado de que tiene las armas y los misiles nucleares suficientes para devastar a Estados Unidos. ¿Será esto así? Pero a ver, escuchemos a continuación las repercusiones últimas y así también los análisis. Corea del Norte lanza dos nuevos misiles de corto alcance hacia el mar de Japón en medio de las maniobras militares de Corea del Sur y Estados Unidos. Así lo informa la agencia surcoreana Jong-hap con referencia a las Fuerzas Armadas del país. Los misiles fueron disparados justo cuando concluyen los ejercicios. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos noticias al día.